Charles, pensamiento sobre Wall Street, listando futuros sobre el agua por primera vez en la historia. Cuando, Mad Max, estoy comprando un generador atmosférico de agua, hace 50.000 litros por día. Tengo 250 kW de capacidad solar que estoy instalando aquí en la granja y seré capaz de hacer mi propia agua. Simplemente ya no confío en el gobierno. Solo son incompetentes, malvados y hacen cosas horribles. No tengo fe en su capacidad para asegurar cadenas de suministro adecuadas. Estoy en una posición económica donde puedo protegerme a mí mismo y por los que me preocupan. Pero me hace sentir triste. El agua es un derecho humano. No hay nada más fundamental que eso. Tal vez el aire. Y el hecho de que se está convirtiendo en una mercancía y ahora vamos a tener escasez de agua cuando el 70% del planeta está cubierto por ella, es realmente una cuestión de energía. Es extraordinario para mí. Absolutamente extraordinario para mí y repugnante. Es otro ejemplo de una colosal mala gestión.